Un cariño muy grande cuando de veras se quiere Aragón lleva en su sangre un romance que no muere Historia tiene su nombre, en Cataluña nacía Y cual mujer brava y noble puso en lucha el corazón Sus manos, sus ojos despiertos vivían Burlando a la muerte con gran valentía Agustín, a la mano y de venera Porque en mí no suena listo a la bandera De entre todos fue tu rasgo el más valiente Cominando ante un cañón jugó la fuente Tú supiste batereros con arranca de alioncielo Hasta hacer retroceder Cobarde al extranjero Música 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 ¡Gracias!